Yo soy Rebeca Dobrobotier Kovacs, usualmente uso Rebeca Kovacs por razones obvias, es más sencillo. Soy psicóloga, hace más de 30 años que hago psicología clínica y hace 11 años que hago terapia de regresiones a vidas pasadas. Mi formación previa es psicoanalítica. Siempre aplico en mi trabajo aquello que primero en mí fue bueno. Y para mí las terapias regresiones realmente ha sido una bisagra en mi vida, un antes y un después. Y como lo siento tan buenas y tan sanadoras es que decido ayudar a otras personas con esta técnica. Las regresiones que yo trabajo son sin hipnosis, es un estado de conciencia expandida. Ni siquiera el paciente necesita relajarse porque mucha gente pregunta, bueno, y si no me puedo relajar y no me puedo concentrar. No hace falta que se relaje porque hay muchas formas de ayudar a que la persona entre en regresión. Entrar en regresión en realidad de lo que se trata es de abrir a través de preguntas y de un método el canal de la memoria. Los recuerdos están todos guardados en el inconsciente. Entonces no hace falta que la persona esté hipnotizada, está consciente y se va a acordar de todo lo que pasa. Y puede salir de la regresión si así lo desea, digamos. Está, es consciente y maneja su vida. Es muy importante saber que cada sesión de regresiones en sí misma es como una, si fuera una cirugía. Uno abre, hace la regresión y sana todo lo que en esa regresión sucede. Y se produce grandes sanaciones y grandes mejoramientos en la vida de cada uno. Yo les recomiendo las regresiones para aquellas personas que están viviendo situaciones que no pueden modificar de ninguna manera, que se repiten situaciones una y otra vez, como por ejemplo fobias, ataques de pánico, cefaleas, angustias respetitivas. O situaciones en las que van cambiando los personajes pero uno sigue haciendo lo mismo. Para esas situaciones en las que uno no ha encontrado salida ni solución, las regresiones son una excelente propuesta terapéutica. Cuando una persona padece de cáncer, úlceras, problemas óseos, la terapia de regresiones es un gran complemento porque al ayudar a sanar el campo emocional que se enfermó, cualquier otra terapéutica va a tener muchos mejores efectos en la sanación de esa persona.